A lo largo de su historia han sido 186 acordonistas que han pasado por el escenario. A esta hora se da vida en el gimnasio Carrera de Deportes Natales al acordonazo, actividad que se enmarca en el aniversario de la Comuna de Natales. Pasado sobre este escenario, 186 acordonistas provenientes de distintos puntos del país, también del ámbito internacional. Hemos tenido acordonistas de la República Argentina, de Colombia, y por supuesto hoy día estamos con 10 números que involucran lo que ya pasó, el número local de un grupo de danza. Posteriormente está este dúo Los Alcaguinos, que es un dúo profesional, que ya han grabado en forma profesional, y después vamos a ir matizando acordonistas por acordonistas. La gran mayoría de nosotros, los magallánicos y magallánicas, y hoy día aquí en Puerto Natales descendemos de los chilotes y chilotas que poblaron esta tierra. Todos los años, en nuestro aniversario, tenemos este evento, que tiene una gran convocatoria y que es realizado por la agrupación Hijos de Chiloé. Agradecer su compromiso permanente, y por supuesto que vamos a seguir rescatando nuestra identidad y nuestra historia. Qué mejor que con el acordeón, un instrumento tan tradicional para la zona, para la zona chilota también, hoy en día organizado por los hijos de Chiloé, la agrupación Hijos de Chiloé, patrocinado también por la alcaldía ciudadana y la corporación de cultura. En nombre también de nuestra alcaldesa Antonieta Villarzo, queremos dar a conocer que la cultura de nuestro pueblo se ha ido modificando paso a paso. Creo que no solamente en el aniversario tenemos que mostrar nuestra cultura, hemos tratado de llevarlo durante todo el año. Así que muy contentos, hay un gran marco de público para poder dar a conocer este acordenazo, ya este es significativo, como les dije. Esta actividad, en su undécima versión, es organizada por la agrupación Hijos de Chiloé, quienes buscan mantener sus tradiciones a pesar de la distancia con la entrañable isla. Gracias. 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 Gracias.